Buenas tardes y bienvenidos a esta conferencia de prensa para poder brindarles la situación del COVID-19 en nuestro país. En primera instancia tenemos el sector social que nos va a poder dar un mensaje en mesa tenemos a doña Gladys Jiménez, ministra de Niñez y Adolescencia, doña Patricia Mora, ministra de la Condición de la Mujer y don Juan Luis Bermúdez, ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social. En un segundo instante tendremos las jerarquías de Caja y Salud. Recibimos el mensaje de Juan Luis Bermúdez. Sí, muy buenas tardes. Sabemos que como sociedad no somos inmunes a la afectación que hemos tenido por el COVID-19. No obstante, sabemos también que el Estado costarricense tiene defensas que permiten a nuestra población ser protegida ante las afectaciones, no solo en salud, sino también en la parte económica y en la parte social. Es así que nos hemos abocado a una estrategia que podríamos decirle proteger, proteger, proteger. Proteger inicialmente la salud y la vida de las personas, proteger los ingresos y los empleos de la familia y proteger también el que como sociedad salgamos más unidos y más cohesionados después de este proceso de emergencia. Es así como hemos venido con un conjunto de más de 17 instituciones trabajando desde hace dos semanas en una serie de medidas las cuales la mayoría ya han sido implementadas. Estamos hablando de más de 50 acciones que en los distintos sectores, niñez y adolescencia, población en situación de discapacidad, población adulta mayor, población en situación de pobreza, población en situación de calle, entre otros, ya han sido tomadas por las distintas instituciones en conjunto con gobiernos locales y organizaciones no gubernamentales. ¿Cómo venimos trabajando? Dentro del Centro de Operaciones de Emergencia, que es el centro coordinador de todas las acciones de atención que tiene la Comisión Nacional de Emergencias, hay ocho mesas de trabajo. Una de esas mesas es la Mesa Técnica de Protección Social. En esa Mesa Técnica de Protección Social participan instituciones desde Migración, IMAS, Instituto Nacional de Aprendizaje, Ministerio de Vivienda, también la de SAF, el Ministerio de Educación Pública, el Patronato Nacional de la Infancia, el Instituto Nacional de las Mujeres, Ministerio de Trabajo, CONAPDIS, CONAPAN, el IAFA, la Junta de Protección Social, la CAJA y el Ministerio de Salud, entre otras instituciones, que a su vez se dividen en distintos equipos de trabajo. ¿Cuál es el objetivo de esta mesa de trabajo? Proteger a las familias, a las personas y a las poblaciones prioritarias y a su calidad de vida frente a las vulnerabilidades generadas por el COVID-19 y también por los impactos que la desaceleración de la economía y la reducción de las fuentes de empleo está generando. Es así como rápidamente, antes de darle la palabra a la Ministra de la Niñez y la Adolescencia y la Ministra de la Condición de la Mujer, puedo informarles que para familias en situación de pobreza se han mantenido las transferencias monetarias que ya estaban asignadas, exceptuándoles del cumplimiento de las condicionalidades previamente establecidas, porque justo queremos que en este periodo no haya riesgo de esa atención. Segundo, hemos construido un protocolo de atención masiva a población en situación de pobreza afectada por el COVID-19 y esto es muy importante y lo quiero recalcar aquí. Ningún habitante de este país debería cuestionarse el ir a un diagnóstico oportuno en razón de que su situación socioeconómica se lo impide o en razón de que su situación socioeconómica como proveedor o proveedora de la familia le hace cuestionarse qué va a pasar durante ese periodo. Hemos establecido un protocolo mediante el cual las órdenes de aislamiento de población con escasez de recursos nos permiten al Instituto Mixto de Ayuda Social intervenir de inmediato, garantizando un subsidio durante ese periodo de aislamiento. También, dentro de otras acciones, hemos construido un protocolo preparativo y de respuesta que será oficializado en los próximos días para la atención de casos de COVID en asentamientos informales de todo el país. Se está trabajando allí con el gran aporte de los gobiernos locales. También se ha gestionado con el sistema de Naciones Unidas, kits de limpieza, para ser distribuidos mediante la Comisión Nacional de Emergencias en asentamientos informales. En el caso específico de las personas en situación de discapacidad. Esta acción ha venido siendo liderada por el CONAPDIS, el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad y su directora, doña Lisbeth Barrantes. Ahí lo primero que hemos hecho es reconocer a la población en situación de discapacidad como población también vulnerable, vulnerable al contagio por el uso de las ayudas técnicas, las sillas de ruedas, el tacto a la hora de hacer lectura braille o bien a la hora de hacer comunicación vía lesco. Todos estos factores nos han llevado a también generar material informativo desde la perspectiva de la inclusión y la accesibilidad, contratar servicios residenciales para población en situación de abandono que presente síntomas o diagnóstico confirmado. Aquí es muy importante que la Contraloría ha autorizado esta contratación como excepción en el caso de emergencia para garantizar esa protección. Y hay 900 personas que se encuentran ubicados en residencias o grupos o hogares grupales a las cuales se les han brindado artículos de higiene y limpieza de tal manera que puedan subsanar los costos incrementales que esta situación nos ha generado a todos y a todas. Específicamente en el caso de personas adultas mayores, las acciones lideradas por el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor conllevan el abordaje de la población en hogares de larga estancia para la prevención y atención oportuna de casos con diagnóstico confirmado. Se han mantenido las transferencias monetarias a la población. Adicionalmente, se atiende situaciones de violencia y factores de riesgo previamente identificados con las redes de cuido del adulto mayor. Mediante la red de cuido también se brinda atención a 14 mil 810 personas adultas mayores mediante la atención domiciliar. Y como lo anunció el presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, trabajamos en una estrategia de prevención y de precisión para atender adultos mayores con factores de riesgo en todo el territorio nacional, de la cual próximamente podremos entrar en detalle. Adicionalmente, en población y territorios indígenas, se ha elaborado un plan de acción para el abordaje del COVID-19 dentro de estos territorios. El plan incluye cuatro líneas de acción. Participación comunitaria en la prevención, prevención en el territorio indígena, abordaje de casos sospechosos y confirmados, así como atención de pacientes positivos del COVID-19 con apoyo de la red de servicios de salud. Finalmente, en mi intervención, para personas en situación de calle, hemos también logrado, con apoyo de organizaciones no gubernamentales, realizar la distribución de higiene, de artículos de higiene y limpieza, tanto para personas en lo individual como para las organizaciones encargadas de su atención. Asimismo, se coordina con la Municipalidad de San José en la apertura de un segundo centro de albergue para personas en situación de calle. Igualmente, se han emitido lineamientos generales para dispositivos de atención de personas en situación de calle con riesgo de COVID-19. Estas son las primeras acciones. De las siguientes se referirán mis colegas ministras. Muchísimas gracias. Recibimos el mensaje de Gladys Jiménez, ministra de Niñez y Adolescencia. Muy buenas tardes. Desde las distintas 17 instituciones que constituyen el sector social, hemos venido implementando una serie de medidas de primera respuesta y muchas de ellas van dirigidas al más de 1.400.000 niños y niñas y adolescentes que están en el territorio nacional. Antes de comentarles algunas de esas medidas que se han implementado desde el sector social para los niños, niñas y adolescentes, quiero hacer un llamado a los niños, niñas y adolescentes que hoy están en la casa a permanecer en el hogar. Hay muchas actividades que podemos realizar, hay muchas acciones en familia que podemos implementar. Como madre de cuatro niños sé que es difícil, pero hay muchas actividades, hay que ser creativos para poder implementar acciones durante este tiempo que permanecemos en familia. A los padres y madres hago un llamado vehemente a extremar las medidas de seguridad que estamos adoptando en la casa para evitar accidentes, para evitar riesgos y sobre todo un llamado a acatar los llamamientos que ha hecho el Ministerio de Salud y la Caja Costavicense de Seguro Social para permanecer en casa. Como Patronato Nacional de la Infancia podemos adoptar distintas medidas de protección en favor de los niños y niñas que están siendo violentados o en riesgo de que estos lineamientos se cumplan, desde el dictado de una medida de protección hasta un apercibimiento. Pero es muy importante que los padres y madres sepan el riesgo y la atención que debemos brindar a las medidas que nos están diciendo que acatemos. Por otro lado, en cuanto a las medidas que se han venido aplicando desde el sector social, puedo indicar que el CENCINAI, que cubre a más de 37 mil beneficiarios, ha implementado una estrategia que se llama Alimentos en Casa, lo cual trata de dotar a los más de 37 mil beneficiarios de los 627 CENCINAI de alimentos que llegan a sus hogares una vez al mes. En el caso del Ministerio de Educación Pública se ha implementado el cambio de modalidad de la entrega de alimentos en comedores escolares para más de 950 mil estudiantes beneficiarios de comedores estudiantiles. Aquí hago la observación que si en una familia hay tres beneficiarios, los tres recibirán el beneficio del diario que se está entregando. Además, a los niños y a las niñas, recordarles que el Ministerio de Educación ha implementado una caja de herramientas y un programa de Aprendo en Casa para que pueda ser utilizado durante estos días que estamos en el hogar y que podamos distraernos y divertirnos y seguir aprendiendo durante este tiempo. En el caso de la red de CUDI, se han habilitado los centros de cuido y siguen brindando el servicio a la población. Esto es muy importante que se sepa. En el caso del Patronato Nacional de la Infancia, que tiene los CIDAES, son 96 CIDAES en todo el país, que van dirigidos a niños de 0 a 12 años, también se están dando la atención de vida en la mayor cantidad de los CIDAES que en este momento se encuentran abiertos. Específicamente, el Patronato Nacional de la Infancia ha venido durante todas estas semanas haciendo un llamado al hogar a través de campañas que la empresa privada nos ha facilitado a través de radio, prensa y televisión de manera gratuita para dirigirnos al hogar y reforzar las medidas que debemos implementar. También se ha visitado a los 46 albergues que tiene el Patronato Nacional de la Infancia y que atiende a 451 niños y niñas y para el envío de equipo de insumos de higiene se ha utilizado también el apoyo de la empresa privada para el transporte. Es importante recordarles que desde el 25 de marzo, la semana pasada, se suspendieron las visitas en los albergues procurando garantizar el interés superior de las personas menores de edad y las personas cuidadoras que se encuentran en los albergues y precisamente habilitamos la comunicación a través de medios tecnológicos con la dotación la semana pasada de teléfonos celulares para la comunicación en línea. Se ha habilitado y se ha dado preferencia al uso de las tecnologías, pero eso no significa que las 53 oficinas locales del Patronato Nacional de la Infancia siguen atendiendo a través de los medios y las líneas que hemos habilitado, la 1147 para la consulta de niños, niñas y adolescentes, así también las consultas que se hace el 226-2626 para las madres adolescentes, madres y también el 911 PAN. Es importante el refuerzo que se ha hecho también al COI y al DAI, que es el Departamento de Atención Inmediata para la atención 24-7 que sigue dando el Patronato Nacional de la Infancia y que esperamos a mediados de abril ampliarlo a la juela y abrunca. Y también hemos contado con el apoyo de ONGs, el PAN y AMOR y UNICEF para no solo dotar a los niños y niñas de instrumentos para estar en la estancia en los albergues, sino también para apoyar las campañas que venimos realizando. Como pueden ver ustedes, son una serie de acciones que se vienen realizando para los niños, niñas y adolescentes del país, pero cierro diciendo que el ejercicio de los derechos y la garantía de este ejercicio de los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes es una responsabilidad de toda la sociedad. Por eso hago un llamado para que se denuncien las situaciones de riesgo en las que estén nuestros niños y niñas. Recordamos que el ambiente de familia ahora es un ambiente cerrado y puede incrementarse en algunas situaciones de riesgo, pero un llamado a toda la sociedad como sistema nacional de protección a proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes y a trabajar juntos y juntas, porque de esto vamos a salir muy pronto. Doña Patricia Mora, Ministra de la Condición de la Mujer, su mensaje. Muy buenas tardes. Efectivamente, el país atraviesa una situación de crisis y de emergencia que muchas generaciones no conocíamos. Y esta crisis afecta de manera particular a las mujeres. Mayoritariamente somos nosotras quienes realizamos los trabajos de cuidados. Esos trabajos que quizás nunca antes en el planeta habían sido tan valorados. Hoy el planeta entero sabe que esa es la labor más humana entre las humanas, la de cuidarnos. Cuando las mujeres nos quedamos en casa porque así lo disponen las instancias competentes, que lo que debemos de respetar es ese aislamiento social, efectivamente el trabajo nuestro se acrecienta. Habrán más seres humanos a los cuales cuidar. Pero además, al vivir en espacios pequeños y confinados, somos las mujeres las que estamos más expuestas, no solo al contagio por el virus. También al estrés y también a lo que significa para nosotras saber de qué hablamos cuando hablamos de violencia intrafamiliar y de violencia de género. Por eso, antes de seguir, quiero hacer un llamado vehemente, amoroso, pero obviamente. Atravesamos un momento terriblemente difícil, pero lo estamos atravesando con la cabeza en alto, porque este es un país que se quiere. Es un país en donde hoy funciona un Estado social de derecho y en donde, para honrar a nuestros antepasados, debemos de asegurar en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestras casas, un clima absolutamente libre de violencia, un clima de respeto. Las costarricenses y los costarricenses hemos sabido respetarnos a lo largo de las décadas. Hagámoslo hoy también en procura de no causar más estrés y más problemas. Además, las mujeres, cuando somos asalariadas, tenemos hoy el trabajo, ese remoto, el teletrabajo, al que le añadimos los trabajos de cuidados. Pero además, y es esta una preocupación central del Instituto Nacional de las Mujeres, la informalidad en este país tiene cara de mujer. Las mujeres somos quienes mayoritariamente trabajamos de manera independiente. Es decir, salimos a ganarnos el sustento diario con trabajos que no tienen seguridad social, con trabajos que no tienen la cobertura que puede tener el sector formal de la economía. Y entonces, es muy difícil poder vivir el aislamiento social, el confinamiento, si no tenemos la seguridad de cómo vamos a llevar el plato de alimento a nuestra mesa. Las mujeres hemos estado en primera línea. La Organización Mundial de la Salud nos habla de que más de un 70% del personal sanitario en el planeta somos mujeres. Las mujeres somos quienes cuidamos y por eso, porque el Instituto Nacional de las Mujeres en este país tiene la claridad de que es nuestra responsabilidad garantizarle a las mujeres que aquí vivimos las mayores cuotas de bienestar posibles, es que hemos tomado medidas para reforzar a través de medios virtuales, líneas telefónicas y correo electrónico, el acceso de las mujeres a nuestros servicios en los territorios. Estamos con seis sedes regionales abiertas. Nuestras mujeres funcionarias que han dejado de ir a los territorios a la atención de talleres presenciales están hoy dispuestas y dispuestas y organizadas a atender a la demanda de servicios que las mujeres puedan estar y de información que las mujeres puedan estar presentando. Tenemos, mantenemos la atención a través del Centro Operativo de Atención a la Violencia Intrafamiliar. Tenemos en este momento reforzado también nuestro centro de información y orientación. Tenemos los servicios, insisto, de atención a la violencia contra las mujeres en nuestras, en la delegación de la mujer para quienes vivimos en la gran área metropolitana, en el 911 en caso de emergencia, en donde atendemos 24-7 y en nuestras sedes regionales de las cuales en el portal web del INAMO, en nuestra página, aparecen los números telefónicos. Hemos también protegido los centros de albergues para mujeres afectadas por la violencia. Hemos organizado una residencia alterna para los casos de aquellas mujeres o niños o niñas que resulten contagiados. A través de la Mesa de Protección Social, de la cual formamos parte, estamos trabajando para garantizar el abastecimiento de productos de limpieza que nos garanticen el bienestar de las mujeres y de sus hijas e hijos que ahí tenemos. Estamos dando seguimiento y monitoreo a mujeres en condiciones de pobreza y de vulnerabilidad. El INAMO atiende semestralmente un promedio de 6.000 mujeres en pobreza. Este semestre habíamos ya iniciado con los dos primeros talleres presenciales. Ese vínculo que desde la institución se tiene, en este caso, con esas 6.000 mujeres hoy inscritas, pero con las anteriores que en años pasados hemos tenido ya estos talleres de formación humana, estamos conformando y utilizando en este momento líneas telefónicas y de WhatsApp para saber nosotras de sus necesidades puntuales y poder de esa manera garantizarnos que las necesidades y demandas específicas de las mujeres más pobres y vulnerables en nuestro territorio sean tomadas, por supuesto, en cuenta en el momento en que el gobierno y las distintas instituciones empiecen a entregar los subsidios. Quisiera hacer un llamado a la corresponsabilidad de los cuidados. Hoy, como lo hemos visto, se han acrecentado, se ha acrecentado esa carga que históricamente hemos tenido a solas las mujeres y pedimos que reflexionemos. Las labores de cuidados hoy centrales para la supervivencia del planeta debemos de repartirlas en partes iguales entre los miembros de la familia. Que sean unos días en los que podamos efectivamente retomar esa calma que normalmente ha estado en nuestro país y que hoy se ha visto perturbada por la irrupción de un virus como el COVID-19. Yo quisiera un llamado muy especial a las mujeres y decirles, ustedes no están solas. El INAMU no ha cerrado las puertas. Cada una de ustedes tendrá el acompañamiento que requiera de nosotras. Gracias, ministras. Ministra, si antes de que se deben retirar para continuar con su agenda, si por favor tenemos una consulta a ambas, si se ha presentado un aumento en las denuncias en ambas instituciones desde que se presentó la emergencia. Brevemente, cada una. Doña Gladys. Sí, gracias. Estamos haciendo un monitoreo constante para saber si hay un incremento en las denuncias. Si bien no se ha incrementado, pero sí tenemos un promedio de 150 a 170 denuncias diarias que están ingresando por situaciones de violencia o negligencia que se presenta en los hogares. Pero insistimos, el tiempo de permanencia que tienen las personas en la casa no es lo habitual, no están acostumbradas a estar en estos espacios. Por eso es tan importante que se diseñen una estrategia de trabajo en conjunto, horarios que permitan establecer acciones diferenciadas para evitar esos amagos de situaciones de violencia. En cuanto a lo que son denuncias de violencia, el aumento ha sido hasta hoy muy leve. Realmente lo que han aumentado exponencialmente son las consultas en nuestras plataformas, en nuestro centro de información y orientación, consultas de mujeres preocupadas por su comida al día siguiente, por su seguridad, pero en el rastreo diario que hacemos del número de denuncias pidiendo auxilio por estar sufriendo de una situación de violencia no se nota hasta hoy. También debemos de tomar en cuenta que la situación puede empeorarse porque los días de aislamiento social van a alargarse. Hasta hoy no se nota un incremento significativo. Don Juan Luis, quería dar un mensaje antes de que las ministras se tuvieran que retirar. Sí, para evitar un retroceso en los derechos de nuestra población, para seguir garantizando que el INAMU sigue trabajando con esas 6 mil mujeres, que la red de cuido atienda a más de 30 mil niños y niñas en todo el país, que más de 14 mil adultos mayores siguen siendo atendidos por el CONAPAN intradomiciliarmente, son necesarios recursos. Y en este momento, el Gobierno de la República estará presentando en el transcurso de esta semana un presupuesto extraordinario que va dirigido a garantizar 225 mil millones de colones que a su vez serán dirigidos para familias afectadas por esta situación, ya sea porque hayan sido despedidos, ya sea porque su jornada se haya reducido, ya sea también porque el contrato laboral se ha suspendido o bien porque ha tenido una situación de reducción de ingresos que en este momento le coloca en situación de vulnerabilidad. Y ahí nos corresponde hacer un respetuoso llamado a los señores y señoras diputadas de tal manera que con presteza podamos dar trámite y aprobación a esos recursos y podamos garantizar que nuestras instituciones del Sistema de Protección Social Costarricense continúen cumpliendo su misión. Doña Patricia. Sí, solo dos cosas que olvidé y que me parecen importantes. Una es que estamos reforzando y reorientando los fondos no reembolsables de nuestro fondo de FOMUJERES. Queremos llegar directamente a esas mujeres con MIPIMES que hoy atraviesan un momento de crisis. Y lo otro es un llamado solidario a valorar lo que es la interdependencia que tenemos con esas mujeres trabajadoras domésticas remuneradas que hoy se están viendo en la calle sin seguridad social y sin salario porque se les cierran las puertas. Creo que es un sector enormemente vulnerable al que debemos de tenderle la mano. Doña Patricia y Doña Gladys, gracias por su intervención. Recibimos a Don Román Macaya, presidente ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social y al ministro de Salud, Daniel Salas. Gracias. Don Román, su mensaje, por favor. Bueno, en días recientes hemos estado anunciando muchas noticias de lo que estamos haciendo con el Senare para reconvertir ese centro hospitalario de uno enfocado a rehabilitación a uno enfocado exclusivamente a la atención de pacientes COVID-19. Lo que no hemos dicho es cómo estamos atendiendo a la población que requiere de esos servicios de rehabilitación, cómo vamos a atenderlos. Y eso es lo que quisiera anunciar hoy. Durante este fin de semana, empezando desde el viernes 27 de marzo y terminando ayer domingo, se armó la unidad médica móvil, que es básicamente un hospital, tienda de campaña que le pertenece a la caja, y se armó en el albergue temporal del INSS, al lado del Hospital Nacional del Trauma. Este hospital, tienda de campaña, tiene tres cubículos o tres módulos. En el primer módulo hay seis consultorios, en el segundo hay cuatro consultorios, y en el tercer módulo es el área de terapia infantil, área de estabilización de pacientes y espacio de puesto de mando. Hay espacio físico para mobiliario y equipamiento, y además de lo que se establece con esta unidad móvil, médica móvil, también se asumió espacio del propio albergue temporal del INSS. Ahí hay habilitados seis consultorios adicionales, una farmacia satélite para la entrega de medicamentos, y en el segundo piso están los servicios de terapia física, terapia ocupacional y terapia de lenguaje. La unidad móvil, médica móvil, tiene todas las facilidades que se requieren, cumple con la ley 7600 en términos de rampas y espacios de acceso, tiene autonomía en cuanto a planta eléctrica y suministro de agua, tiene acceso a internet para el uso del expediente digital único en salud, nuestro expediente edus, computadoras y todo lo que se requiere para que esto funcione como si estuviera operando el cenare que hoy conocemos. Hay cinco funcionarios que están encargados de mantener los módulos completamente operacionales, y en cuanto a la prestación de servicios, hay 20 médicos entre fisiatría y ortopedia, 25 terapistas físicos y ocupacionales, dos auxiliares de enfermería en triage, un profesional de enfermería, dos funcionarios en la farmacia satélite. Todo esto empezó a funcionar hoy lunes, en un horario de 7 de la mañana a 4 de la tarde, se inician las labores en lo que es hospital de día, y se está atendiendo a la población que ya tiene una cita programada. Los pacientes deben llevar el papel de la cita original, y se le está pidiendo a todo el personal o toda la población que requiere de los servicios del cenare, que actualicen su información telefónica, porque hemos estado haciendo algunas llamadas para contactar a la gente, para indicarles en qué día deben venir a estas nuevas instalaciones temporales para cenare, para recibir los servicios, y en algunos casos no estamos pudiendo localizar a la persona. Pueden actualizar su información llamando al call center del cenare, que también opera de 7 de la mañana a 4 de la tarde, ese teléfono es el 22-32-82-33. Repito, 22-32-82-33, y con eso pueden actualizar su teléfono y otros datos de la información. Y ahí básicamente le van a orientar para establecer el orden de los pacientes que se van a atender en estas nuevas instalaciones del cenare. También se está dando la consulta por telemedicina, eso es algo que continúa especialmente para las regiones más lejanas. En otro tema, también hoy lunes empieza lo que es el contacto telefónico de todas las personas que salen positivas por COVID-19. Se está partiendo en dos grupos. Las personas menores a 15 años están siendo llamadas por pediatras del Hospital Nacional de Niños, y las personas mayores a esa edad están siendo contactadas desde el CENDEIS por los residentes de medicina familiar. Y ahí hay una gran cantidad de consultas que le pueden responder a las personas. Normalmente cuando hacen estas llamadas, las personas que ya han sido diagnosticadas positivas, tienen a veces mucho temor, tienen muchas consultas, pero la experiencia en esta mañana ha sido muy satisfactoria de resolver y contestar esas preguntas. Y a la noche de hoy esperamos haber contactado al menos una vez a todos los pacientes o todas las personas que han dado positivo. Recordemos que la mayoría de ellas están en su casa, la mayoría de ellas no tienen ningún síntoma grave, inclusive ahí pueden haber hasta asintomáticos, pero los van a contactar. Nada más estén tranquilos, ya tenemos su información, porque cuando se notifica la orden sanitaria de aislamiento, se les toman los datos para comunicarnos con ustedes. Así que el día de hoy, al menos una vez, estaremos contactando a todos los pacientes que han dado, o las personas que han dado positivas para contestar todas sus preguntas y orientarlos en esta etapa. Don Daniel, su reporte COVID, por favor. Muy bien, buenas tardes a los presidentes ejecutivos de la Caja, al ministro de Bienestar Social, y a todos los que están sintonizando la transmisión. Tenemos, al ser 30 de marzo, cuatro personas que se han recuperado luego de haber estado infectados con COVID, o más bien de haber tenido la enfermedad COVID-19. Tenemos en total 330 personas positivas por COVID-19 en un rango de edad que va desde un año hasta los 87 años. Se trata de 160 mujeres y 140 hombres, de los cuales 303 son costarricenses y 27 son extranjeros. Tenemos 52 cantones que han reportado casos positivos en las siete provincias del país. Si lo dividimos por categorías en grupos de edad, 293 son adultos, 24 son personas mayores, y 13 son menores de edad. Se han descartado un total de 3,362 personas. Y yo aquí quiero hacer un paréntesis para explicar que se han hecho más pruebas de esas 3,362 que se han descartado más los que han salido positivos. ¿Por qué es eso? Porque hay personas que salen indeterminados, por ejemplo, y se les tiene que volver a correr la prueba también hay todas las personas que salen confirmadas positivas tienen que hacersele dos pruebas más para determinar su estatus de que ya no están infectando, además de que en las primeras fases cuando empezamos a implementar el examen en inciensa se estaba haciendo también un control de calidad. Más bien, cuando empezamos a hacer en la caja, en la caja costarricense de seguro social se hacía un control de calidad con inciensa. Entonces se corrían las dos muestras justamente para ajustar. Y eso es muy importante aclararlo porque sí se han hecho más pruebas de si sumamos solamente las personas que se han descartado de las personas que han salido positivas. Además, contabilizamos dos lamentables fallecimientos, ya lo hemos dicho, dos personas adultas mayores costarricenses de 87 años ambos. Tenemos en total en hospitalización 15 personas positivas por COVID-19 y tenemos 7 personas en unidad de cuidados intensivos en edades que van desde los 36 años hasta los 69 años. Además, vamos a indicar que en lo que corresponde a la restricción vehicular sanitaria, recordemos que tomamos esta medida para permitir una menor circulación de vehículos, especialmente en la noche, y que el fin de semana lo redujimos o empezamos a aplicarlo a partir de las 8 de la mañana, dejó 331 multas por infringir la disposición y 434 partes. Y también, lamentablemente, fueron sorprendidos 18 conductores en estado de ebriedad. Y aquí yo llamo esto porque hemos llamado a toda la población a que nos unamos, a que seamos cautos, a que no ejecutemos conductas que sean irresponsables con nosotros mismos y con los demás, pero sigue habiendo incumplimiento de estas medidas. Y ya todos sabemos, por ejemplo, que no se debe conducir un vehículo en estado de ebriedad. Y sin embargo, hay personas que lo siguen haciendo y son multadas. Y lo digo porque en este momento el llamado es a que tengamos una actitud, como lo dijo el director general de la OMS, el doctor Tedros, una actitud de humildad, de solidaridad, de empatía. Porque no solamente la posibilidad de que muchas personas puedan ofrecerse esa asistencia en unidad de cuidados intensivos cuando lo meriten, está en todas y todos nosotros, sino también esta humildad, esta tolerancia, tiene que desarrollarse porque estamos en este momento bajo el llamado de quedarse en casa. Y como ya lo vimos anteriormente en lo que comentaban el PANI y el INAMU, lamentablemente se empiezan a ver algunos brotes de violencia, algunos amagos de falta de tolerancia en la convivencia, pero tenemos que ser más fuertes. Como humanidad, tenemos que serlo. Es una situación nunca antes vista y que requiere y demanda que saquemos lo mejor de todos y todas nosotros. lo mismo he tenido reportes, por ejemplo, en Pérez Celedón, recordemos que esto va para varias semanas más, y he tenido reportes de que han salido corredores en grupos a andar en bicicleta o a andar corriendo. Y lo hemos dicho muchas veces, esa no es la actitud, por favor, por favor, pueblo de Costa Rica, esa no es la actitud. No, cuando dijimos que se podía hacer actividad física un ratito fuera de la casa, solo fuimos muy enfáticos en decir no vayan en grupos, no se organicen. Y esto no aplica para adultos mayores, ya dijimos que los adultos mayores no deben salir a hacer actividad física. Pero yo llamo al llamado de verdad a que tengamos cordura, a que tengamos... En esto no estamos pasando todavía lo peor, estamos empezando a subir la curva. Así que falta todavía. No seamos de verdad desconsiderados, no seamos omisos a los llamados de atención que hemos venido recalcando una y otra vez. Así que, por favor, yo llamo a esa... Es de sentido de cordura, es de sentido de raciocinio, es de sentido de solidaridad. También adelanto que en todas estas pruebas que hemos recibido, hemos ya tenido 81 pruebas que han sido recibidas notificaciones de los laboratorios privados en donde se han captado cuatro casos positivos de esos 330 personas positivas que reportamos hasta la fecha. Y eso es importante porque, como hemos dicho, aquí una de las estrategias que tenemos que ir trabajando y que ya estamos trabajando intensamente es aumentar la capacidad de testeo a nivel nacional y en eso pues también junto con la caja que es nuestro proveedor de servicios por excelencia a nivel público estamos trabajando fuertemente para tener cada vez más capacidad. Insisto, hasta el momento no se ha necesitado sobrebasar la capacidad ya establecida en todos los laboratorios de la caja y de la inciensa en conjunto, pero estamos conscientes de que va a llegar un momento en que esa capacidad se va a sobrebasar y que tenemos que tener esa capacidad ampliada implementada. Así que seguimos con el balance el balance es la batalla contra el virus la ganamos todos y todas en conjunto siga quedándose en casa todo lo que pueda solo salga verdaderamente si es sumamente necesario las medidas de higiene no descuiden el lavado de manos especialmente antes de tocarse la cara cuando están fuera de la casa no descuiden el no saludarse de la mano o de abrazo o de beso no descuiden el no toser o estornudar si no se cubren adecuadamente con la cara interna del antebrazo con el hombro no descuiden los que están ya con síntomas de tos de estornudos de fiebre de dolor de garganta no vayan a lugares públicos no vayan a lugares conglomerados sigue siendo una indicación sumamente importante recordemos que este virus en las gotitas de saliva de las personas que tosen o estornudan es la forma principal en cómo se transmite así que si seguimos esas recomendaciones y desinfectamos también las superficies que son de uso común que tocamos muchas veces con las manos y que sabemos que las manos no pueden ser llevadas a la cara si no nos hemos lavado antes eso va a ayudar muchísimo muchísimo a que no tengamos el despertar explosivo de esta transmisión de virus que es lo que no queremos tener en nuestro país y que definitivamente es una responsabilidad reitero compartida de todos y todas gracias nada más para precisar el dato correcto son 160 mujeres y 170 hombres ok iniciamos un periodo de consulta le solicitamos a los beceros ser estrictamente concisos con las respuestas porque tenemos muchísimas preguntas don Juan Ruiz en el caso de los trabajadores independientes que han visto reducidos sus ingresos cómo pueden solicitar la ayuda que se les puede entregar es muy importante recalcar que los recursos son la condición previa para poder salir con estos subsidios que esperamos poder estar entregando en las próximas semanas a qué me refiero condición previa que los señores y señoras diputadas en el margen de su competencia nos puedan aprobar el presupuesto que el gobierno de la república está presentando esta semana para poder ofrecer estas transferencias que son los subsidios transferencias monetarias que mensualmente le serán asignadas a cada una de las personas afectadas ¿quiénes son los que entran ahí? efectivamente población que ha quedado desempleada esto incluye también a población independiente que pueda comprobar la suspensión de sus actividades en razón de la situación y la emergencia del COVID población a la que se le ha suspendido el contrato laboral o población a la que se le ha reducido su jornada laboral también población que ante reducción de ingresos en el núcleo familiar está pasando por una situación de vulnerabilidad pero vale la pena decir que adicionalmente sabiendo que los recursos son escasos tendremos que hacer dentro de cada uno de esos grupos una priorización y debemos priorizar a hogares que tengan una persona adulta mayor hogares que tengan población en situación de discapacidad y efectivamente la manera de acceder a estos beneficios será anunciada en los próximos días mediante una plataforma digital y de atención telefónica en la cual varias instituciones estaremos participando de tal manera que deben estar atentos y atentas al banderazo y no saturar en este momento las líneas telefónicas ni las sucursales de nuestras instituciones en razón de que en este momento están siendo utilizadas únicamente para la atención de los programas ya existentes en el momento en que esté ese banderazo el gobierno les dirá cuál es el canal digital cuál es el canal telefónico para que puedan acceder Don Daniel se publicó una nueva versión de los lineamientos nacionales para la vigilancia de la enfermedad COVID-19 ¿Qué impacto va a tener esto sobre los requisitos para hacer pruebas y por qué se hicieron cambios en los lineamientos? Los cambios en los lineamientos de vigilancia no han cesado no es que están cambiando todos los días pero sí ha habido una frecuencia importante porque los lineamientos básicamente para explicarle a las personas ¿Qué significa lineamientos? Bueno, básicamente los de vigilancia lo que dicen es cómo identificamos una persona que es sospechosa por COVID-19 ¿Cómo hacemos? Tiene el pelo café tiene los ojos verdes tiene la tez oscura ¿Cómo hacemos para caracterizar a esa persona? Justamente eso es lo que se dice en esos lineamientos de vigilancia y en este momento ya tenemos la última versión como les digo que eso ha ido evolucionando y seguirá evolucionando porque eso depende mucho del momento en la transmisión del virus del momento incluso de la posibilidad del comportamiento social o como lo vayamos viendo y que eso va a definir mucho cómo catalogamos un caso entonces en este momento por ejemplo ya tenemos más sensibilidad para detectar por ejemplo las personas que tienen infecciones respiratorias agudas graves que son aquellas que ya requieren de hospitalización en donde estamos priorizando y ya las catalogamos inmediatamente como sospechosas por COVID-19 sin antes haber descartado otros otros microorganismos que pueden ser bacterias pueden ser virus que pueden provocarle un cuadro de gravedad eso entre otras cosas pero lo importante es que estamos haciendo la definición todavía más sensible para que tratar de que no se nos escapen ningún caso posible de los que están consultando Don Román ¿cuándo estará listo el SENARE? ¿serán referidos ahí los pacientes luego de ser diagnosticados desde otros hospitales o pueden llegar ahí sospechosos también? Bueno el SENARE es el centro que va a tratar pacientes exclusivamente o sea el único centro que tenemos que a este momento es el que va a atender solo este tipo de pacientes las personas que salen positivas por COVID-19 serán referidas a SENARE por criterio médico el día de mañana vamos a transmitir conferencia de prensa desde SENARE y ahí podremos contestar todas las preguntas operativas ahí podrán ver las imágenes del hospital ya listo para recibir pacientes en estos días lo que se está haciendo es capacitaciones simulacros y todo lo que es la preparación ya del recurso humano para recibir los pacientes Don Daniel ¿cuántas pruebas tiene hoy el estado para confirmar o descartar casos COVID? ¿cuántas puede procesar el estado al día y cuánto puede cuesta en promedio una prueba COVID en el estado? Bueno con respecto a la capacidad de procesamiento ya hemos indicado que tenemos aproximadamente una capacidad al día de hoy de 600 o un poquito más de pruebas por día esa capacidad como ya lo he indicado anteriormente la estamos ampliando constantemente y es cierto que no hemos incorporado nuevos centros de salud en los últimos días pero ya la caja costarricense de seguro social está haciendo todo lo posible de acuerdo a las pruebas que existen en el mercado y las capacidades de compra no estamos escatimando en adquirir más pruebas para que podamos hacer todas las necesarias y que podamos agotar todas las posibles casos sospechosos y el cerco epidemiológico que se debe hacer con cada uno de ellos recordemos que cada caso sospechoso se maneja como que si fuera confirmado desde el mismo momento en que se cataloga como sospechoso y que esto conlleva el periodo de aislamiento y también el levantamiento de las personas que han estado en contacto cercano directo para también hacerles una medida de cuarentena y eso en el momento que ellos hagan síntomas también se les toman las muestras el costo promedio el costo promedio de una prueba en realidad eso va a depender recordemos que hemos tenido donaciones por parte de la OPS OMS en lo que ha sido principalmente el uso en el INCIENSA en nuestro laboratorio nacional de referencia en salud pública pero en realidad los precios son variados hemos encontrado pruebas que van desde cada prueba a los 12 dólares hasta los 35 dólares y en eso pues también la caja ha estado comprando algunas pruebas que también se encuentran más o menos en ese rango Don Juan Luis ¿Puede dar algún detalle de los protocolos que se siguen en asentamientos informales ser más específico de cuál es el accionar? Sí aquí básicamente valga valga este momento para indicar que los protocolos tienen que ir en relación primero con la información que es información y educación en salud la cual se lleva de la mano con grupos comunitarios y con también las áreas de salud y los equipos básicos de atención integral y las áreas rectoras del Ministerio de Salud en segundo lugar van con la identificación de casos sospechosos y el rápido acceso a los servicios entonces diagnósticos y a partir de ahí una coordinación con los gobiernos locales de tal manera también que se garantice el resguardo de aquellos de aquellas familias que están bajo aislamiento que se garanticen los servicios básicos en los lugares donde es prioritario que tengan el agua adecuada de que tengan adicionalmente los kits de limpieza y aquí valga valga también este espacio para aclarar que nos han preguntado por la la distribución de alimentos y tengo que decirles que distribuir o no distribuir alimentos no es una decisión caprichosa tiene que ver con lo siguiente cuando hay una emergencia como en otros casos la ha tenido nuestro país donde hay una inundación donde hay un terremoto y se interrumpen las líneas de abastecimiento a una población específica ahí es cuando la Comisión Nacional de Emergencias en coordinación con el resto de instituciones llevan alimentos a estas poblaciones o bien cuando hay desabastecimiento tengo que decir que esa no es la situación en nuestra emergencia COVID-19 no se han roto las líneas de abastecimiento no hay desabastecimiento de alimentos sino que debemos garantizar más bien que las personas tengan los recursos necesarios para que puedan seguir comprando al pequeño comercio de su comunidad a la señora que tiene gallinas y vende los huevos a las personas que tienen las hortalizas que son distribuidas en el mercado local caso contrario estaríamos nosotros generando una emergencia y una afectación mayor a las comunidades esa es la razón por la cual únicamente en este momento tenemos un reporte de una línea de abastecimiento que debemos revisar en una comunidad lejana y en la cual estaremos procediendo a atender con la Comisión Nacional de Emergencias pero no estaremos haciendo distribución de alimentos en tanto podamos hacer llegar los recursos a las familias Don Daniel si nos puede explicar en más detalle cómo se realizan las pruebas cómo funcionan cuál es su efectividad y si en Costa Rica existe solo un tipo de prueba o hay diferentes tipos incluso si se va a aplicar algún cambio en las pruebas cuando ya hayan contagios comunitarios si básicamente la prueba que estamos usando en nuestro país es la que ha sido ampliamente recomendada por la OMS que se llama PCR en tiempo real eso básicamente lo que ocurre cómo se determina si es una persona expositiva o es negativa o eventualmente puede salir indeterminado consiste en tomar una muestra que se saca de la secreción nasofaringia de la persona a través de la nariz se mete un hisopo por la nariz se saca y esa muestra se prepara se envía en una protección de frío como decir un termo para que la muestra no se descomponga y una vez que llega al laboratorio se le quita a esa muestra si ahí va el virus se le quita la capacidad de enfermar luego de que se le quita se inactiva ese virus se le quita la capacidad de enfermar se concentra su parte genética del virus y una vez que se concentra ya se mete en un lector que nos va tirando justamente en una curva si la persona está con el virus o sin el virus efectividad y si va a haber algún cambio en el caso que hayan ya contagios comunitarios si en el caso que haya contagios comunitarios pues tendríamos eventualmente que cambiar sobre todo la definición de caso en este momento todavía consideramos como importante en donde no se ha evidenciado la transmisión comunitaria que exista algún nexo en algunas de las definiciones del caso por ejemplo que tenga en los últimos 14 días o haya tenido un contacto con una persona positiva por COVID-19 o que haya estado en un país fuera de Costa Rica esos serían criterios de nexo epidemiológico que todavía se están aplicando y con respecto a la efectividad por ser una prueba de PCR de ese tipo que lo que identifica directamente es el virus y no la reacción que genera el virus en el cuerpo es sumamente sensible y sumamente específica eso lo que quiere decir es que detecta los que son verdaderamente portadores y infectantes con el virus y también detecta la gran mayoría de las personas que no tienen el virus porque hay otras pruebas que han habido mucho pulso para que empecemos a aplicarlas pero que todavía la OMS la Organización Mundial de la Salud no la recomienda que son las pruebas rápidas que no detectan directamente el virus sino que lo que detectan es la reacción que genera el virus en el cuerpo y esas pruebas el problema es que hay un porcentaje amplio incluso que pueden ser que salgan personas positivas cuando no son verdaderamente positivos o sea que no tienen el virus y salen positivas o en algunos casos salen negativas y si tienen el virus entonces hay que tener en este cuidado y usar pruebas que verdaderamente tengan un grado importante de certeza Don Román ¿Cuál es la ruta de los insumos de protección para personal de salud? ¿A dónde están y cuándo estiman que llegan a Costa Rica? Bueno hay una gran cantidad de insumos especialmente en lo que es equipo de protección personal mascarillas guantes batas impermeables las gafas de protección y tenemos un stock o un inventario en almacén central y eso se distribuye a todos los centros del país que lo requieren para proteger a nuestro personal voy a buscar aquí en cuanto a los inventarios actuales y estimaciones de entrega por ejemplo con mascarillas N95 que son recomendadas tenemos en este momento un inventario a nivel de almacén central esto no incluye todo lo que está distribuido a lo largo del país en los diferentes centros pero en almacén central son 6600 unidades pero llegarán 300 mil adicionales el 9 de abril otras 300 mil el 13 de abril y 640 mil el 18 de abril ahí estamos hablando ya de más de 1.2 millones de unidades batas impermeables en este momento a nivel central tenemos 11 mil pero quedan por ingresar 100 mil unidades más el 8 de abril mascarillas descartables quirúrgicas tenemos 1.2 millones en inventario y ya se tramitó una compra de 3.9 millones de unidades adicionales en cuanto a lentes de seguridad el inventario es de 300 pero quedan por ingresar 700 mil unidades mas que son 200 mil el 13 de abril y 500 mil mas el 24 de abril estamos hablando mas bien de si de 700 mil unidades la gerencia de logística esta en una búsqueda constante de suministro de estos materiales que son por lo general son desechables son consumibles y también hay un gran esfuerzo que se está realizando en el país por comenzar la producción local de muchos de estos insumos don daniel existe un subregistro de los casos de personas que han desarrollado la enfermedad por coronavirus en el país nos referimos a las personas que pueden presentar síntomas pero que deciden no reportarse ante las autoridades de salud ¿cuál es el mensaje de estas personas que deciden como dicen aguantarse en casa hasta que se les pasen los síntomas? bueno ya también lo hemos indicado en varias conferencias consecutivas hay un porcentaje de personas que tienen o del todo no síntomas no tienen síntomas visibles de un cuadro respiratorio como el dolor de garganta la tos o la fiebre pero si pueden estar infectando el virus es un porcentaje reducido ya hemos dicho la capacidad de transmitir el virus especialmente se da cuando ya hay síntomas activos la gente que está tosiendo que ya tiene fiebre eso lo que me está diciendo es que la concentración la cantidad de partículas del virus en la sangre ya es tan importante que le lleva a la persona a tener síntomas la transmisión por personas sin síntomas sí se puede dar también no es la más importante la más importante siempre va a ser de las personas que tienen síntomas también hay personas que tienen cuadros muy leves que no tienen la triada o las cuatro síntomas que hemos indicado de la fiebre que tiene 38 grados de la tos que generalmente seca del dolor de garganta y la dificultad respiratoria gente que no tiene esos cuatro síntomas o signos en esa claridad pero pueden tener un cuadro muchísimo más leve desapercibido yo lo que sí indico es cualquier persona que tenga factores de riesgo y ya tenga tos o fiebre más bien fiebre o tos y asocia dificultad respiratoria inmediatamente vaya al servicio para que sea tamizado porque eso no podemos esperar no podemos esperar que la persona se complique incluso ya si vemos que puede ser que tenga un poquito de fiebre pero si hay un factor de riesgo importante y manifiesta la dificultad respiratoria que no es por la secreción nasal sino es que ya no puede estar respirando con toda la libertad que lo hacía antes inmediatamente consulte Don Román nos consultan sobre el estado de salud general de los pacientes 15 pacientes que tenemos hospitalizados confirmados y si podemos entrar un poco más detalle de los de cuidados intensivos más o menos cuánto tiempo tienen de estar ahí bueno no vamos a entrar en lo específico del estado de salud de cada paciente irán aumentando probablemente el número de pacientes hospitalizados entonces hay un tema tanto de privacidad como simplemente de tiempo que no vamos a dedicarle al estado de salud de cada uno por definición la persona que esté en cuidados intensivos está en una situación delicada y por eso está en cuidados intensivos recibiendo todo la atención especializada que requiere algunos de estos llevan ya más de dos semanas en cuidados intensivos y eso es algo que demuestra que una vez que las personas se complican con esta enfermedad pueden tener estancias en cuidados intensivos muy largas y de nuevo por eso es que reiteramos ese llamado de quedarse en casa porque ese recurso de camas de cuidados intensivos es de los más limitados que hay en todo el sistema de salud y cuando se saturan esos servicios no solo se saturan por el corto plazo sino que son estancias largas esa es la situación en la que estamos hoy Don Daniel ¿por qué los casos aumentan relativamente poco en comparación con el comportamiento que tienen otros países como España e Italia y también ¿por qué es que tenemos solo cuatro personas recuperadas? Bueno yo considero que definitivamente no podemos desacreditar las medidas que hemos ido tomando en el sentido de la prohibición por ejemplo de las actividades de concentración masiva los espectáculos públicos de haber suspendido el ciclo lectivo de haber cerrado fronteras de haber promovido y obligado en el caso del sector público el teletrabajo de haber prohibido actividades que no son esenciales y que conglomeran muchas personas o reducido también el aforo en algunos otros todas las medidas que se han venido implementando la restricción vehicular todas han ido sumando pero también yo siento y lo he reiterado y estoy muy agradecido con la población que en la mayor cantidad de personas yo sé que si han estado haciendo caso del quédese en casa si no es sumamente necesario salir que se queden en la casa yo en eso estoy dándole crédito a mi país a Costa Rica que ha escuchado y que ha tenido esa capacidad de reaccionar claro que hay gente que no hace caso y que ha recibido esas multas o que hemos visto verdad pues comportamientos en algunos lugares inapropiados en el sentido de recordemos que aquí no es quedarse en casa para hacer fiestas es quédese en casa para evitar aglomeraciones para evitar grupos de personas y esa es la consigna entonces en realidad yo creo que este comportamiento que hemos tenido responde a las medidas que hemos tomado como gobierno también que las hemos tomado siento en el momento en el rango más oportuno y que también hemos tenido una respuesta satisfactoria de una gran mayoría de la población pero reitero no es el tiempo de aflojar estamos empezando en esa curva ascendente y en el momento créanme que nosotros podamos leer el escenario y digamos que ya podemos ir retomando nuestra vida como siempre lo hemos conocido lo haremos en ese momento pero esto requiere sacrificio requiere humildad requiere desarrollar ese ejercicio de tolerancia de solidaridad que estoy seguro que todos lo tenemos porque está inmerso en nuestra condición humana lo de por qué tenemos solo cuatro personas recuperadas ah bueno las personas recuperadas recordemos que el virus cuando una persona ya lo manifiesta tiene los síntomas de la tos de la fiebre de dolor de garganta de la dificultad respiratoria van a pasar entre 14 17 o incluso 20 días para que el virus en algunos casos puede ser incluso más para que el virus ya no esté presente en las secreciones en las gotitas de la saliva entonces justamente por eso es que tenemos muchos casos positivos pero tenemos que esperar a que pase ese tiempo para volverles a hacer las pruebas para ya comprobar una de dos o que el virus persiste y tenemos que seguir con ese aislamiento o que el virus ya no está y entonces podemos decir que se recuperó y puede retomar su actividad usual siempre bajo la consigna de ayudar a los demás en el lema de quédese en casa Juan Luis ya Lima sabe cómo va a identificar a las familias que requieren una colaboración cómo van a definir 375 mil familias así es es importante recordarle a la población que el sector público tiene un sistema que se llama el SINERUVE el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios ahí vamos a poder identificar población que tiene mayor vulnerabilidad y factores de riesgo que ya adicionalmente está en una condición socioeconómica que requiere la intervención del Estado costarricense mediante transferencias monetarias que le permitan en esta coyuntura atender las necesidades básicas esa es una vía una vía que nos va a permitir llegar de forma muy ágil llegar de manera tal que las personas no tengan que venir a las instituciones de que el trámite sea lo más sencillo porque adicionalmente tenemos efectivamente que atender casi a 400 mil hogares pero no podemos aglomerarlos a todos en las oficinas así que echaremos mano también además del SINERUVE de otros recursos tecnológicos de tal manera que las personas puedan autogestionar la solicitud en caso de que no hayan quedado en esos grupos primeramente identificados con los sistemas de información Don Daniel circulan audios indicando que habrá toque de queda a partir del miércoles ¿es así? Ya hemos indicado que primero en Costa Rica no existe la figura de toque de queda como tal esos en países que tienen regímenes militarizados no tenemos eso en Costa Rica lo que aplicaría eventualmente es en primera instancia una restricción a libre tránsito que de personas individual y colectivo que eso se da por un decreto ejecutivo y después ya tendría que ser el legislativo el que pueda prolongar esa medida ya hemos indicado que eso se tomará con debida se anunciará con debida antelación en el momento en que se considere tanto por el comportamiento de los casos y cómo se van transmitiendo y también en el escenario de las posibles repercusiones que pueden tener ciertos momentos o de la respuesta social que se está generando en cuanto a las medidas que se han estado indicando entonces nosotros hacemos un balance entre esos dos factores principalmente los momentos epidemiológicos la cantidad de casos que se van reportando por ejemplo personas en unidad de cuidados intensivos los fallecimientos pero también es muy importante momentos que pueden significar un riesgo incrementado o bien la poca respuesta eventualmente que la gente se empiece a confiar que dijeron esto ya no viene cuando les digo estamos apenas empezando y entonces ahí sí tendríamos eventualmente que considerarla de forma pero de forma ya como tiene que ser pero sí eso va a ser anunciado con antelación Don Daniel se le está dando orden sanitaria a todos los nacionales que ingresan al país ¿quién está controlando que en efecto cumplen esta orden sanitaria de aislamiento? y además existen dudas de estas personas que regresaron al país y que no se les hizo examen ellos están haciendo cuarentena pero ¿cómo podemos tener confianza en los números que da día a día al ministerio si estas personas podrían estar contagiadas si no tenemos ese test? Ya hemos dicho que las personas sin síntomas no se les hace una prueba las personas cuando están en ese periodo que regresan al país y se les indica el aislamiento preventivo la cuarentena preventiva si desarrollan síntomas en ese justo momento se toma la muestra y se verá si corresponde con un COVID-19 positivo o no antes de eso no se amerita la toma de la muestra porque la probabilidad de que una persona sin síntomas salga positiva es muy 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 baja y tenemos que enfocarnos también en las personas que sí tienen síntomas y respecto ya hemos indicado aquí hay una vigilancia por parte del ministerio de salud la orden sanitaria se entrega por parte del personal de migración los policías de migración que yo ya les conferí la condición de autoridad sanitaria así que ellos pueden emitir esa orden sanitaria y el seguimiento se lo hace directamente el ministerio de salud a través de diferentes formas generalmente es por llamada telefónica y yo insisto aquí también hay un deber cívico responsabilidad de cada uno también de porque ya hemos tenido algunos casos que se han escapado y los han capturado en el aeropuerto que querían salir cuando tenían una orden sanitaria de por medio aquí tenemos todos que ser conscientes que no podemos no podemos faltar a ese deber cívico a ese deber de responsabilidad social porque una persona que salga y que está por ejemplo con síntomas y que está con una orden sanitaria puede perfectamente generar toda una cadena de transmisión y eso es lo que estamos tratando de que no ocurra así que también yo sé que el término orden significa tiene que hacerlo pero por favor o sea tomemos en consideración que hagámoslo porque queremos hacerlo porque queremos ayudar al país a salir bien librados en la medida de lo posible del COVID-19 Don Román indican que usted ha indicado que las citas programadas se están atendiendo en la caja los pacientes aseguran que no los están dejando entrar a los hospitales los guardas solo le sugieren llamar al número de la central los pacientes quieren saber lo que deben hacer ante estas citas bueno por un asunto de seguridad de los usuarios donde queremos evitar que haya una agrupación de personas que pueden ser un riesgo de contagio es que se ha suspendido o se está reprogramando la consulta especializada en múltiples centros de salud de la caja cada centro de salud está desarrollando su estrategia ya sea de comunicación o de llamadas a los usuarios para reprogramar esas citas que estaban programadas anteriormente pero de nuevo por favor entendamos que esto es por el bien de todos los usuarios no queremos personas agrupadas masivamente y siendo potenciales focos de transmisión de este virus don Juan Luis el Sineruve no tiene el registro de todas las personas que se han quedado en desempleo que harán con estas personas que en este momento no están en el sistema así es haremos una combinación de instrumentos para identificar a la población a que me refiero Sineruve y otros sistemas institucionales se sumarán a mecanismos que habilitaremos para que las personas puedan hacernos la autogestión de su solicitud de tal manera que identifiquemos por un lado a las personas que han quedado desempleadas que se les ha suspendido el contrato laboral o se les ha reducido la jornada tengo que decir que también el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social que debe autorizar algunas de estas aplicaciones de estas medidas extraordinarias en el cambio de la situación laboral genera un registro y a partir de ese registro es que también estaremos atendiendo a esta población Don Daniel según las proyecciones de los expertos del Ministerio de Salud y los estudios que ya hemos realizado ¿cuándo podría darse el pico máximo de contagios y eso de qué depende? ¿cuántos casos significa llegar a ese pico y cuáles son los escenarios definidos para ese pico? Hemos indicado que sí se han manejado diferentes escenarios y no hemos querido adelantar cifras porque esto todavía tiene un manejo de incertidumbre importante sí sabemos que eventualmente el pico no lo vamos a tener en dos semanas eso sí está claro pero ya aventurar a decir va a ocurrir en tal semana o de tal a tal semana todavía yo siento que estamos madurando la información recordemos que entre más cantidad de casos la fuerza estadística la potencia estadística que nos da esa cantidad de casos nos ayuda a predecir con mayor exactitud y en ese momento lo que sí les digo es no está todavía cerca el pico todavía faltan varias semanas para llegar a él y el pico significa la parte más encumbrada de todos los casos que se van a ir presentando luego del pico viene la bajada que también es importante vigilarla porque no podemos tampoco descuidarla ya que hemos indicado la mayoría de la población está susceptible significa que nunca hemos tenido el virus en nuestro organismo así que la factibilidad de enfermarnos está latente don daniel pueden referirse y explicar el pronunciamiento más reciente de la OMS respecto a las formas del contagio COVID específicamente a la no existencia de transmisión por el aire sí claro cuando nosotros tosemos o estornudamos normalmente esas gotitas de saliva miden entre cinco micrómetros cinco micrómetros a diez micrómetros eso es lo que generalmente miden son gotitas unas partículas muy pequeñas cuando hablamos de transmisión vía aérea en inglés se dice airborne transmitted disease eso lo que indica es que las gotitas son tan pequeñas que incluso son menores a cinco micras y resulta que en el estudio más importante que hizo China que son de 70 y resto de mil de personas no se demostró que esa transmisión por gotitas más pequeñas fuera factible eso para la población que significa que si yo voy caminando por ahí que de repente la gotita esa tan pequeñita de saliva va flotando y yo me voy a infectar porque ingresó en mi nariz o en mi boca o en mis ojos eso ya indicamos el estudio más importante serio que se ha hecho hasta el momento con una muestra altísima de pacientes ha demostrado que eso no es eficiente para transmitir el virus que provoca el COVID-19 hay algún estudio que salió publicado en el New England Journal of Medicine una revista muy importante pero lo que ellos hicieron fue una simulación agarraron como decir una máquina de spray de pintura obviamente mucho más sofisticada y en un ambiente controlado vieron a ver si se podía transmitir por esa forma pero en la vida real las condiciones cambian mucho y para efectos prácticos se transmite por objetos contaminados con gotitas de saliva o bien por estar en menos de un metro punto ocho de una persona que está estornudando o tosiendo eso es lo que se considera de riesgo para adquirir el virus Don Román ¿qué va a suceder con los pagos de seguros voluntarios e independientes ya que muchos dependen de su ingreso y al estar en casa la deuda corre? Perdón ¿podría repetir la pregunta? Sí, claro ¿qué va a suceder con los pagos de seguros voluntarios e independientes ya que muchos dependen de su ingreso y al estar en casa la deuda corre? Bueno, esto es algo que es un reto país o sea, sabemos que esta crisis no es solo una crisis sanitaria va a haber una crisis económica asociada a esto no sabemos la profundidad de estos retos país pero lo que es los ingresos de una familia ya sea un asegurado voluntario o un trabajador independiente de un asalariado todo esto es impactado por la necesidad de aislarnos entonces estamos conscientes de que cuando como país le estamos pidiendo a las personas aislarse que esto tiene un impacto potencial en sus ingresos a menos de que su trabajo sea muy adaptable a teletrabajo pero estos son los costos que todavía no sabemos qué tan grandes o profundos van a ser en esta pandemia y es lo que se discute en todo el mundo cómo es que como países vamos a enfrentar los costos de un mayor desempleo de los impactos económicos de esto además de lo que estamos tratando a toda costa de mitigar que es el impacto sanitario el impacto en la salud de las personas pero en esto la prioridad como como funcionario en el sector salud es la vida y creo que todos tenemos eso como prioridad uno lo que es material se puede reconstruir el dinero se podrá establecer otra vez la economía pero tenemos que primero tener un país donde haya una seguridad sanitaria don Daniel es esperable la cantidad de menores que tenemos positivos por COVID o el número representa que no se están protegiendo adecuadamente a los niños y adolescentes no en realidad es una distribución que también pues va mucho de la mano con la distribución poblacional si se quiere decir así recordemos que nuestro mayor grupo de personas son adultos y tenemos una menor cantidad de menores de edad y otra menor cantidad también de adultos más bien de adultos mayores correcto y entonces justamente en esa y también que las personas adultas son las más activas las que tienen más movimiento más intercambio son las que están sujetas a infectarse con más facilidad tomando en cuenta que hubo una suspensión de ciclo lectivo porque obviamente pues también eso hubiera incrementado posiblemente la cantidad de casos que se hubieran detectado ya en estos momentos en niños y niñas para terminar don daniel su mensaje final tras 27 días del primer caso confirmado cuál es su valoración desde el punto de vista institucional y social mi valoración es que tenemos todavía mucho reto por delante que no podemos desmayar que se trata también de una carrera de resistencia yo sé que todos quisieran que yo les dijera en tres semanas ya se acabó todo esto ya podemos retomar la vida normal eso no va a ocurrir y tenemos que estar conscientes que esto lo estamos haciendo por la gente que se va a enfermar gravemente y que sería muy inhumano si se quiere decir así decirles cuando lleguen a un hospital no hay campo no se le puede dar su respirador artificial no se le puede dar su asistencia en unidad de cuidados intensivos eso es lo que estamos buscando con esto no es que vamos a detener la transmisión del virus no es que vamos a salir tan fácil de esto todavía faltan ya indicaba varias semanas pero vuelvo a llamar al punto de que tenemos que desarrollar lo mejor de nosotros mismos como humanos la solidaridad la humildad la resiliencia la capacidad de sobreponernos cuando tenemos un evento inesperado y que nos está golpeando fuertemente y que esto sintámonos que el mundo lo está viviendo en conjunto o sea que no es algo que estamos aquí en Costa Rica viviéndolo aisladamente es el mundo el que lo está viviendo que lamentablemente en países que no han tenido esa respuesta como la estamos generando gracias al apoyo de todos ustedes han tenido el montón de personas fallecidas y están apilando los féretros o los los tatabudes perdón en iglesias y eso es lo que no queremos que ocurra acá y eso depende mucho de todo ese músculo gubernamental articulado que estamos trabajando desde hace ya un mes y resto pero que ocupamos esa respuesta de todas y todos ustedes de toda la población porque sin eso no podemos salir adelante insisto yo sé que la gente se puede aburrir y decir es que cómo voy a estar en la casa tanto tiempo aprovechemos para reencontrarnos nosotros mismos como humanos y para salir de esta más fortalecidos y a lo largo es para también valorar lo que hemos dado por un hecho o por sentado todo ese tiempo tenemos que dar muchas gracias por lo que hemos tenido y saber que en este momento muchas vidas penden de un hilo o van a pender de un hilo si nos consideramos o más bien si nos comportamos de forma desconsiderada con los demás y salimos a lugares públicos y no hacemos este distanciamiento físico y social así que ese es el llamado sigamos yo siento que estamos en una buena ruta pero no podemos bajar la guardia bajo ninguna circunstancia todavía falta lo peor gracias de esta forma damos por concluida la conferencia de prensa del día de hoy nos encontramos mañana otra vez a las 12 y 30 desde el cenare